Esta mañana, si quieres aquí, ha pasado ya como a la voz, me salí, pero creo que el que puso al Lima está, ¿verdad? Porque según ellas, hasta aquí, iban a estar ahí, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, todas las nubes se van a sacar dos colores, para ver dónde me hubieran instalado, porque entre las nubes están instaladas, pero faltaron entre las nubes, ¿dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! Liteto 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pato says that you're jealous because you don't like because light is dark. You're very funny.